Vamos a presentarle, ella es Berenice Yáñez, es precandidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Berenice, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo andan? Acá estoy, los estoy escuchando por sexto. Uy, qué alegría, Berenice Yáñez, es una alegría enorme por el equipo de Amores más fuerte poder contactarte. Vos, nada menos que precandidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y además militante de la Cámpora, Berenice. Así es, Marce, estamos muy contentas y contentos y bueno, ya arrancando esta campaña, pero que bueno, es una continuidad de todo el trabajo militante que venimos realizando hace mucho. Así que siempre, siempre en los momentos de campaña electoral es un momento donde hay mayor ebullición para la militancia, obviamente, y nos carga energía y bueno, y en este contexto tan particular, ¿no?, de pandemia, en este año y medio que venimos de transitar situaciones muy difíciles, también con muchas ganas, incluso estar en la calle, de acompañar los conflictos y de poder también transformar lo que en esta elección nos toca, que es la representación tanto de la legislatura de Tesla como en el Congreso de la Nación con nuestra representación. Así que estamos, nada, hoy estuvimos en la presentación de José Salguero, de la lista completa, estuvimos recorriendo, ahora estamos justo en Matadero, lleno para una actividad, en el Centro Comunitario Siete Esquinas. Así que bueno, nada, en campaña, pero para nosotros y nosotros, los militantes, la campaña es una continuidad del trabajo que hacemos día a día. Bueno, la campaña es el momento, digamos, cumbre, el momento pico de trabajo, pero nos consta que vos y tantos compañeros y compañeras militantes vienen trabajando con mucho esfuerzo para revertir esto que se va a llamar la escribanía de la Ciudad de Buenos Aires y nada menos hicieron el lanzamiento en Costa Salguero, un lugar muy especial, ¿verdad? Así es, Marce. Bueno, nosotros venimos planteando, ¿no?, la cantidad de negocios inmobiliarios, ¿no?, que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Hacío Rodríguez Larreta a la cabeza y cómo la legislatura, como vos bien decías, se ha convertido a partir de, bueno, los propios legisladores de Cambiemos más algunos aliados en, la verdad, que la mayoría de las decisiones y de las leyes se termina transformando en una teoría y en un trámite express donde lo que resulta es que son aún menos las explicaciones que se le da a la sociedad en cuanto a las políticas que se desarrollan en la ciudad. Puntualmente, con el caso de Costa Salguero, veníamos de una audiencia que estuvo a partir del mes de diciembre, durante enero y febrero, donde participaron más de 7.000 personas que se inscribieron, pero bueno, también es el poder modificar la composición de la Cámara y charlar, ¿no?, sobre todo con los vecinos y vecinas de la ciudad, de cuál es la importancia de transformar, ¿no?, la legislatura porteña no en una escribanía de Cambiemos, sino en realmente lo que tiene que hacer en un cuerpo que legisle en cuanto a la ampliación y el reconocimiento de derechos para todos los que vivimos en esta ciudad. Hola, Benicia, ¿cómo estás? Alejandro te habla. ¿Cómo estás, Alejandro? A Karen. Gracias, igualmente. Gracias por la invitación, Che. No, por favor. Yo te quiero preguntar si ustedes tienen pensado en la agenda o si ya se han reunido con los enfermeros que trabajan en los distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, porque como vos debes tener también en conocimiento, no son reconocidos como profesionales. Vamos, desde el frente de todos, para hablarle a esa población, a ese ciudadano, enfermero, que no es reconocido, ¿qué le podemos llegar a proponer como actividad o como propuesta de gobierno desde la legislatura? Mira, en principio, bueno, lo que le decía antes al iniciar, nosotros en el momento de campaña es donde se redobla el trabajo militante, donde nos ponemos, bueno, va a haber obviamente una presencia en la calle, en cada uno de los espacios, pero sobre todo es una continuidad de trabajo, ¿no?, como fuerza política. Nosotros venimos acompañando, no solamente en la campaña y en el momento electoral, sino desde hace mucho, las luchas de los distintos sectores, tanto pertenecientes al trabajo como a los movimientos sociales, como son las organizaciones que están presentes en la ciudad. Puntualmente, en el caso de los enfermeros, bueno, no hay que solamente entablar un diálogo ahora, sino que ya venimos construyendo y acompañando cada uno de los reclamos, un sector que ha dado mucho y que ha sido fundamental en este medio que atravesamos en la pandemia, y la verdad que genera un horror tremendo el no reconocimiento por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, incluso, dejarme que recuerde que una de las represiones que estuvo a cargo la ciudad de Buenos Aires fue puntualmente al sector de los trabajadores y la salud, puntualmente a los enfermeros y enfermeras. Entonces, yo lo que te diría es que nosotros venimos. Bueno, qué importante, ¿no?, de tener legisladores que se cortó la luz hasta aparecer en la radio. O sea, no estaríamos saliendo al aire, ¿no? Bueno, parece ser que ya volvió la luz. Se hizo la luz. Estamos hablando con Berenice Yáñez, Alejandro, y bueno, y amigos de la radio. Berenice Yáñez es precandidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, y nos estaba comentando a raíz de la pregunta que le hiciste precisamente, Alejandro, sobre, bueno, la importancia que dan a acompañar los reclamos de los enfermeros y enfermeras y trabajadores de la salud. Sí, y además a mí me parece interesante preguntar esto. Yo no tengo dudas, que bueno, como sabéis, vos también, vamos a votar al frente de todos, sin ninguna duda. Y yo no tengo dudas que nuestros legisladores van a estar siempre del lado de los trabajadores, siempre del lado de quienes han dado tanto en esta última pandemia por el tema de la salud, pero me parece que es importante que eso lo digamos a la sociedad, que lo reiteremos, que lo volvamos a hablar, que cuando se hable con los vecinos se dialogue o pregunte a ver qué les parece a ellos, que los enfermeros sean reconocidos, un enfermero que finalmente va a atender mejor a cualquier violencia que uno llegue en el hospital, porque en el previsto el problema de salud intempestivo se lo atienden en el hospital. Y creo que hay algo que es innegable, que como sociedad tenemos que poner el hombro para que los enfermeros sean reconocidos. Es una cuestión mínimamente, lo mínimo razonable, y que cualquier votante de la ciudad lo tiene que tener es una fe. Así es, así es, y como nos recordaba Berenice y Añez, que con ella estábamos hablando, fueron reprimidos brutalmente por ejercer un derecho que es reclamar aumento salarial y además un reconocimiento, el reconocimiento que la ciudad no les da a que son realmente personal profesional, que sean capacitados, que no son administrativos, que tienen derecho entonces a tener el mismo trato que los profesionales. Que forman parte del grupo de profesionales de la salud y es en eso donde los tenemos que reconocer. Y por eso te decía, es importante marcar no solo la interpelación que uno puede ahora, como fuerza política en un momento de elección, acudir, sino que nosotros venimos acompañando esos reclamos y sabemos de la negación sistemática que tiene Horacio Rodríguez Larreta, con lo que es puntualmente los enfermeros y enfermeros de la ciudad. En este contexto que fue tan difícil y que nosotros sabemos, en este año y medio de pandemia, han dejado hasta sus vidas en lo que es la atención al otro y en lo que es su vocación y su trabajo. Entonces me parece que, como tantos otros sectores, es poner en el relieve las distintas agendas que a veces, en términos mediáticos, no están presentes o terminan apareciendo temas muy pequeños o temas marginales, que no toma la política en su conjunto y que son sumamente importantes si nosotros estamos pensando una ciudad justa, una ciudad solidaria, una ciudad que sobre todo reconozca y amplíe derechos. Me parece que hablamos en función también de lo que se viene construyendo, de lo que en este año y medio de pandemia nosotros pudimos también acercar políticas públicas como gobierno nacional y la ausencia por parte del gobierno de la ciudad de cualquier política pública, ya sea para los sectores que integran el trabajo, como así también para los lugares más postergados de la ciudad, como en los barrios del sur, como así también en el sector de las pines, de pequeños comerciantes. O sea, estamos hablando de una ciudad que en este año y medio y que durante los 14 años de gestión no solamente no reconoce trabajadores, no reconoce derechos, reprime, estigmatiza, o bueno, con el tema de inmigrantes, nosotros, esta es una elección histórica porque estamos incorporando automáticamente al padrón electoral, 400.000 grandes que van a poder ejercer el derecho al mundo. Y hablamos de un gobierno de la ciudad de Ecuador y es la RETA que niega sistemáticamente, que estigmatiza, como lo ha hecho con todos los trabajadores, ¿no? Como han sufrido los compañeros trabajadores de la salud, han sufrido mucho en este año y medio también los trabajadores de la educación. Bueno, nuestro proyecto político está fuertemente comprometido con todos los sectores del trabajo, y acompañando, ya sea los retos salariales o los de mejores condiciones laborales, porque entendemos que el trabajo es de donde se parte a organizar una sociedad y donde nos permite, no solamente en términos individuales, sino también en términos colectivos, realizarnos. Entonces, claramente, es en la cinturidad que venimos trabajando. Hoy, por suerte, con un plan de vacunación que está funcionando y que nos permite empezar a pensar que estamos sabiendo de esto, transmitir un mensaje también de esperanza, pero un mensaje de esperanza que no es, ¿no?, la revolución de la alegría, sino que es un mensaje de esperanza con los pies en el barro. Sobre todo reconociendo, ¿no?, que el sufrimiento y el fallecimiento de este año y medio en pandemia de muchos argentinos y argentinas, de muchos ciudadanos de nuestra ciudad, de nuestro país en general, que no la han venido pasando bien, a pesar de que a nivel nacional hemos acompañado con el IFE, hemos acompañado con el ATP, hemos logrado volver a plantear los medicamentos gratis para nuestros jubilados y jubiladas, un sinfín de, bueno, la cantidad de créditos otorgados para pymes, pero bueno, todas esas medidas sabemos que no han sido suficientes. Entonces, encaramos este momento con un plan de vacunación que está funcionando, a pesar de la campaña antivacuna que empezamos a generar desde el principio del año, la verdad que al día de hoy podemos decir que el plan de vacunación es exitoso y que eso nos permite pensar en un horizonte, pero yo te digo, en un horizonte que nos da esperanza, pero que también no niega y que tiene muy en claro la situación actual. Por lo tanto, sabemos lo fundamental que es acompañar los reclamos salariales, los reclamos de reconocimiento de derechos y ampliación de derechos, ¿no? Como fue, bueno, en la última semana, tenemos una gran noticia, que la verdad es que en los grandes medios no se les da el lugar necesario, pero bueno, estamos hablando también que desde ANSES se ha posibilitado la jubilación, que creo que en todo el país estamos hablando de 155.000 mujeres, que a partir de ahí del reconocimiento de las tareas de cuidado, hoy sí van a poder jubilarse. Y son mujeres a las que sistemáticamente se les ha dicho que no. Y hoy vamos a poder decirles que sí. Entonces, todas estas pequeñas medidas que nos llevan a una ciudad, que tenga también como premisa la justicia social, para nosotros es la base de donde podemos hacer cualquier planteo y donde, por lo menos, quienes nos toquen legislar, ya sea en la legislatura porteña como en el Congreso de la Nación, vamos a estar trabajando en esa sintonía. En el reconocimiento y en la inclusión de derechos para una sociedad más justa y más simulitaria, sobre todo. Berenice, ya tendríamos que estar entregando, pero me gustaría... Perdónenme, esta fue ultraverma mágica. Me gustaría hacer una pequeña pregunta, si podés redondearla concretamente en un minutito, porque tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, vos hablaste de los que boicotean las vacunas, y el jefe de gobierno actual es uno de los que, digamos, menos empeño ha puesto en ese tema, y además nosotros entendemos en el cuidado de la salud. Tenemos la apertura a clases ahora presenciales, con el 100% de la presencialidad y sin distanciamiento, y eso genera una zozobra y angustia en muchas familias. ¿Qué podés decir brevemente en un minuto? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires sistemáticamente durante toda la pandemia solamente se han anunciado cuestiones de apertura, con una cuestión más preocupada en no quedar como antipáticos y plantear que el cuidado que teníamos que estar garantizando como Estado era algo antipático para la sociedad. Pero la verdad es que los cuidados tienen que continuar, nosotros avanzamos, hemos avanzado en un plan de vacunación, los docentes están vacunados, los familiares de cada uno de los niños que va a concurrir a la escuela también están vacunados, al menos con la primera dosis. Es importante que, como el Gobierno Nacional también lo plantea, empezar a retomar las actividades, pero aún con mucho cuidado. Sabemos que en el Gobierno de la Ciudad la garantización de protocolos no ha sido su fuerte, ni tampoco garantizar el derecho a la educación, porque lo están planteando en su momento, ¿no?, la rivalidad entre educación presencial y educación virtual y aparentemente se quedaban como con la bandera de la educación. Pero la verdad que es muy difícil creerle a alguien que desfinancie, que no han creado las computadoras correspondientes a los chicos y que no ha garantizado en un año y medio de pandemia el derecho a la conectividad para poder continuar con sus estudios que ahora tengan como premisa fundamental la educación cuando nosotros sabemos, no solamente el estado de las escuelas, los problemas de conectividad y la falta de recursos, sino también sabemos de los salarios docentes. Entonces, ahí les doy a sus familias que acompañan, pero respetando cada uno de los cuidados. Y sobre todo, trabajando con una comunidad educativa. Es en fin de cuentas quienes cuidan a nuestros chicos. Los más docentes y las docentes, el cuerpo directivo de cada una de las escuelas, los que sí están comprometidos, los que sí enfrentan también al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, no solamente en reclamos salariales, sino en cuestiones de estamos en función de una mejora de la educación pública en los de Buenos Aires. Entonces, me parece importante que nosotros retomemos las actividades con todas las actividades necesarias, pero sobre todo apoyándonos y fortaleciendo los grupos con el resto de la comunidad educativa. Y lo que dicen, te lo digo como mamá, lo más parecido, lo más cercano que nosotros tenemos como papás, cuando enviamos a nuestros chicos a las escuelas y nos queremos quedar tranquilos, es en apoyarnos fuertemente y hacer un trabajo muy codo a codo con los equipos docentes y con el resto del personal directivo y no directivo de cada uno de los establecimientos. Con ellos los que buscan cómo actualizar los protocolos, son ellos los que están comprometidos y con ellos los que, a pesar de las condiciones en las que los apuestos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, siguen lutando también junto con nosotros por la educación de nuestros hijos. Queda clarísimo el mensaje, Berenice. Te agradecemos muchísimo este contacto y, bueno, te volveremos a convocar porque esta campaña va a ser intensa y necesitamos mucho escuchar de ustedes, la voz de los candidatos, las propuestas y las ideas que vienen planteando para la ciudad de Buenos Aires que está tan postergada en cuanto a derechos. Muchas gracias por ese contacto, Berenice. Muchas gracias, Marce, Ale, gracias por la invitación y, bueno, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias.